Y muy buenas a todos chicos aquí estamos una vez más en mi canal Chicos el día de hoy Rossconsole nos ha dado, nos ha despertado con una buena noticia Y es la cual nosotros chicos vamos a tener acceso a una de las skins que más auge ha tenido desde la beta ¿vale? ¿Por qué? Porque Rossconsole ha puesto un tweet hace dos horas ¿vale? Hace dos horas fue que lo hicieron y publicaron esto ¿vale? Esas skins que están viendo en pantalla, creo que son esas skins en cuestión Porque bueno, por algo lo habrán puesto Y el texto dice lo siguiente ¿vale? Este es un anuncio bastante tremendo ¿ok? Vamos a dejarlo un poco acá Y bueno, me costó bastante trabajo escribir todo esto Pero bueno, con tal de traérselo a todos ustedes Aunque yo entendí un poco por encima leyéndolo Pero bueno, vamos a traducirlo para que todos ustedes sepan realmente, bueno, al 100% lo que dice ¿vale? Y dice lo siguiente chicos Mientras el equipo está trabajando en el parche 1.04 Y llevar la rama de ensayo en vivo con el primer contenido actualizado Nos complace anunciar el desbloqueo de las nuevas skins beta Para todos los que participaron en unos testes beta ¿vale? Básicamente todos aquellos usuarios chicos que tengan el juego actualmente Y hayan participado en los testes Perdón, de la beta En los testeos, en las pruebas En la versión beta Las personas que hayan participado Ya deberían tener a las 4.30 GMT ¿vale? Del día de hoy Ustedes dirán ¿Cuál es la 4.30 GMT en mi país? México, Argentina, lo que sea Ustedes simplemente buscan chicos acá En cualquier lugar de Google Ustedes buscan 4.30 GMT en México 4.30 GMT en Argentina Dependiendo de la región que ustedes sean ¿vale? Ustedes solo buscan Y pues ya estaría apareciéndoles ¿vale? Entonces vamos a seguir leyendo chicos Las personas Ojo, las personas que participaron en los testeos de la beta Son las que van a tener acceso a estas skins ¿vale? Dice máscaras Pero bueno, la producción de skins es eso ¿vale? Así que nada No se preocupen Es skins de toda la vida Y además dice Que bueno, Bote obviamente va a tener acceso Después del 8 de Julio ¿vale chicos? Y a ustedes no les aparece Y ya es la hora Pues reinicen el server O reinicen su consola Para que pues les aparezca ¿vale? Si aún no les aparece Y ya es la hora ¿vale? Acá también dice Somos conscientes de los problemas de rendimiento Y los errores Por lo que nuestro objetivo Es solucionarlos Y brindarle una mejor experiencia general Tan pronto como podamos Y la razón por la que no desbloqueamos Las skins más cerca del lanzamiento Del juego Fue porque necesitábamos garantizar Que la estabilidad Y el rendimiento del juego HD Mejoraran lo suficiente Ahora mismo Sentimos que es un buen momento Para entregarlos a todos Con esto dicho Lanzar Básicamente al juego En vivo Con miles de jugadores Que usan la máscara al mismo tiempo Es diferente a probarlo Con un entorno más cercano Confiamos en que todo saldrá bien Eso bueno Básicamente lo dicen Porque Hay skins Habían skins bugeadas ¿Vale? Entonces esperemos Que con tantas personas Usándolo al mismo tiempo No se bugueen de nuevo ¿vale? Y no hayan personajes invisibles Por el mapa Y bueno Esperemos que no pase eso ¿Vale? Eso no lo queremos para nada Además también dice Confiamos en que todo saldrá bien Y sin embargo La pequeña posibilidad De que se detecten Nuevos problemas de rendimiento Causados por las skins De la beta Los eliminaríamos Hasta más allá De los parches 1.04 Eso es muy importante Chicos Porque O sea Si las skins De la beta La introducen Y van mal No la van a arreglar Pronto ¿Vale? La irán a arreglar Dentro de un mes Dos meses Hasta que pues Completen el parche 1.04 Que aún a día de hoy Con respecto al video pasado No han puesto Las notas del parche Que lo que van a arreglar Y lo que van a introducir En el parche siguiente ¿Vale? Que es el 1.04 Así que Si las skins No funcionan O no van del todo bien O hay bugs Con ellas Pues lo van A básicamente A quitar Hasta el próximo parche Que es 1.05 ¿Vale? Sigamos leyendo Última nota Una última nota La máscara Bueno la skin De escopeta De doble cañón No está incluida En estos parches Debido a un error Menor Que habría requerido Un parche lateral Del juego Una vez que se resuelva Lo agregaremos A su inventario Así que estén atentos Chicos Yo obviamente Eso lo van a agregar A su inventario Si las skins Anteriores Van bien ¿Vale? Si no van bien Pues obviamente No lo van a introducir La de la escopeta Porque ya para que van a introducir De la escopeta Si no van bien Las demás Así que Bueno creo que esas skins No van ¿Vale? Creo que estas no son Fueron las skins De la beta Así que Nada chicos Vamos a leer un par de tweets Un par de respuestas Que dio Rusconsole Porque dieron varias respuestas Por ejemplo acá Y dice Perdón Dice Tú puedes obtener El garage door Las puertas de garaje Y dice Rus nos dice Saber venderá después ¿Vale? Muy importante Tengan eso en cuenta Bueno Hay muchísimas cosas Que vendrán después Así que Hay que decirlo Rusconsole Deja todo para después Así que Por eso Por ende Yo creo que No era buen momento Comprar Rusconsole ¿Vale? Más allá Si te gustaría Jugar ahora mismo Con tus amigos Pues hazlo Acaso Un usuario chicos Nos dice Que hay del hecho De que Ninguna de mis máscaras Se ha mostrado Desde la versión beta Ni siquiera puedo seleccionarlos Actúa como si no tuviera kit ¿Vale? Eso pasa porque Por esto ¿Vale? Obviamente Era obvia la respuesta Pero bueno Rusconsole Se encargo de responderla Si está compartiendo juegos Con alguien No tiene acceso A las skins En la cuenta principal Eso es muy obvio Si ustedes están compartiendo Chicos Su Básicamente Su cuenta Si la compartieron En una cuenta principal Secundaria Con sus amigos Pues obviamente No les va a aparecer Les va a aparecer a uno solo ¿Vale? Sucede igual con Las skins de Call of Duty Que entregan Con el base Con el plus ¿Vale? Sucede igual que Con los accesos Que te da el plus Igual sucede con esto ¿Vale? Con las skins de Rusconsole Eso no es la excepción Y nada chicos Eso sería el video Por el día de hoy Dejar un pedazo de like Suscribirse si no lo están Y compartir este video Con todos los amigos Para que se enteren De esta gran noticia De Rusconsole Y sin nada Que ser chicos Nos vemos en la próxima Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!